Hola, hola. Nuevamente aquí para hacer otro santo nombre de Dios en hebreo que se llama proyectarte bajo una luz favorable. Es el número 64. Yo todos los santos nombres los extracto del libro de los santos nombre de Dios de Iudaberg. Y dice Iudaberg en su libro dice acerca de este nombre dice con todas nuestras fechorías y pésimo rasgo de carácter es en nuestro mejor interés cuando los demás sólo ven el lado bueno de nuestra alma. En el lenguaje cinematográfico esta meditación es el máximo efecto de iluminación. Es decir, que esto, este santo nombre de Dios trabajando esa meditación hará que que tengamos un efecto de iluminación grandísimo. Dice aquí todo, o sea, yo he querido este leerlo porque me parece que que su contenido si yo lo dijera no sería lo mismo que como lo dice Iudaberg en su libro. Dice, revelar nuestro lado negativo atrae el mal de ojo. Nos convertimos en imanes del desprecio de la gente a nuestro alrededor. Invitamos a nuestras vidas sus juicios y toda esa energía destructiva rápidamente empieza a causar estragos. Cuando damos a la gente razones para enfocarse en nuestro lado bueno, evitamos sus influencias negativas y todos los efectos dañinos colaterales que pueden traer. Además, cuando hacemos el esfuerzo por ver más allá de las imperfecciones de los demás, engrandecemos diez veces el poder de este santo nombre. Así que con este santo nombre, nuestro propio ser es encendido de manera hermosa, bañado con el resplandor del creador. Así, todo el mundo a nuestro alrededor ve los aspectos positivos y hermosos de nuestro ser, en vez de la imagen distorsionada y oscura proyectada por nuestro ego. ¿Qué les parece? Lo leí todo porque me parece una completa maravilla este santo nombre. Y la verdad es que es que Suele suceder que las proyecciones del ego hacen que a uno la gente lo deteste, eso del mal de ojo. El mal de ojo es cuando la gente emite odio a través de sus ojos y eso lo anclan en nosotros y eso nos enrarece el aura, nos la daña. Hace que nos pasen cosas terribles. Si la gente supiera lo que hacen y el karma que eso genera. Bueno, es que esto es para que se lo ponga todo el mundo. Esto es para que se lo ponga todo aquel que necesite luz en su ser. De hecho, todos la necesitamos porque es que no es bueno que la gente te esté odiando. No es nada magnífico, no es nada maravilloso. La verdad es que A veces no tienen ni siquiera peso. Si tú le preguntas a una persona, ¿tú por qué odias a fulana? Ni siquiera tienen argumentos. A veces, ay, no, es que no sé. Es que me parece X o Y. Es que es tan creída. Es que, bueno. Uno no tiene por qué odiar a nadie, la verdad. Por más que tenga problemas con su ego o con sus, no. Uno no tiene por qué desgastarse odiando a alguien. ¿Por qué? El odio es el veneno que se toma uno pensando que le está haciendo daño al otro. Entonces, mejor no odiar a nadie, mejor endulzar nuestra alma y mejor trabajar este santo nombre. Ya les he dicho que lo pueden trabajar con mesas radiónicas, con péndulo hebreo y con la meditación del maestro Albert Coslan, que consiste en ver al frente una estrella de David dorada, verte tú metido en una estrella de David dorada, ver aparecer las letras de derecha a izquierda en la estrella de enfrente, ver que se encienden como si fueran velitas, que todas las llamas, que todas las llamas se unifican en una sola, salen por la punta de la estrella, ingresan a la punta de nuestra estrella, todo esto lo visualizamos con la imaginación. Y al ingresar a nuestra estrella, ingresa al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, hígado, nuevamente corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, hasta que sale por nuestro chakra superior, sale por la punta de la estrella y baña nuestra aura. Esa es la meditación, espero que lo disfruten. Si el video te ha gustado, regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias, gracias, estamos siempre conectados.